Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Qué buena onda! ¡Qué lindo recibimiento! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, ¿cómo están? Pero mejor es contrabando, dice un amigo. No lo digas en reunión de aduaneros. Saluda a la cocinera ahí que la vemos. ¡Guay! ¿Qué está preparando hoy? ¿Verdad cómo sabe con quién sumar puntos? Uy, uno es alfajorcito, ¿no? ¿Qué nos va a preparar? Alfajorcito sin azúcar para vos. Sin azúcar, claro. Me estoy cuidando. Así que me estás cuidando, Freddy. Sí, ¿cómo andan? Pero, espectacular. Bueno, no es para eso. Les mando un pedazo. Freddy, ¿tenés que cuidarte y ahora mucho más con el tema de la obra? La obra, sí, la obra es como jugar un partido de fútbol. Tenés que enlongar antes. Claro. Y con alargue. Sí, sí. Con alargue eléctrico y con alargue por éxito, gracias a Dios. Porque estamos alargando, según lo que me ha informado Diego y todo su equipo, de que pusimos a la venta otra función más. Agotamos la del viernes que viene, el sábado y el domingo. Y el sábado vamos a poner una segunda función. No, ya la han puesto y ya se ha vendido. Lo cual no deja de impactarme a mí un agradecimiento a todo Uruguay, como siempre. Porque mi carrera pasó mucho por Uruguay. No solamente cuando yo trabajaba, sino que venía recordando en el barco a los extraordinarios, cómicos, uruguayos y cómicas. Por ejemplo, recuerdo a Espaltera, Almada, a Danze, lo que yo los veía y quería ser como ellos. O sea, yo hoy soy el artista que soy porque me nutrí viéndolo a Danze, a Redondo, a Cacho. ¿Hace cuánto que no venías a Uruguay? ¿Cómo, mi amor? ¿Hace cuánto que no venías? No, vine, vengo mucho acá porque en realidad hago shows, pero hago shows corporativos. Y por suerte quedó como un viento de cola de aquellas épocas que me pudieron haber visto a mí en el programa de Marcelo, en Buenos Aires, o La risa es bella, mi propio programa que salió. Si no me equivoco en este canal, este programa de humor. Entonces, me llaman muy seguido, amo Uruguay. Y no es una frase hecha porque necesito vender entradas, porque vengo cuando no hago teatro igual, trabajo mucho y me encuentro en cualquier lugar del mundo, como me encontraba, siempre, somos uruguayos vos, siempre, vamos arriba, vamos, y en cualquier lugar. Aparte has tenido la posibilidad de trabajar con Maxi ahora, pero... Con Maxi, con Sebastián Almada. Con Esteba, con el Pichu. Con Pichu, lo amo, Álvaro, Pichu es mi mejor amigo, Almada también. Qué raro, porque no tiene amigos, pero yo lo conozco. No, Pichu no, Pichu es un pan de Dios. Qué buen tipo. Y yo le decía a, como dice a Sebastián, no es que yo guste de vos, pero te tengo que mirar mucho porque yo, cuando vos trabajás, y hicimos teatro juntos, que también hace mucho tiempo vinimos con la obra nuestra acá, cuando vos trabajás yo te veo a tu viejo. Claro. Entonces yo quedo con la mandíbula abierta porque no es que me gustás, pero si me gustás, podríamos, pero me gustan las mujeres por ahora, pero... Pero es admiración. Pero es admiración, lo veo el papá. Sí, sí, tal cual. Y se lo dije lo mismo también a Maxi, lo veo a Cacho. Y yo, yo me crié con ellos, yo soy grande, yo tengo arito, pero soy grande, yo la peloteo, soy más grande que tú. No te creas, eh. Ya que los pelados parece que son jóvenes, pero estoy pelado de los 20 años, o sea que a los 20 era viejo. Ahora estoy diciendo, bueno, ahora me toca a mí decir, viste, Sorondo, ¿por dónde es? No, te tenés que pelar, olvídate. ¿Y siempre estuviste enamorado del humor? Absolutamente, absolutamente. Sí, yo creo que me voy a morir en las tablas y haciendo humor. Y me enamoré del humor porque cuando trabajé por primera vez, pasé un mal momento en un proyecto artístico a los 6, 7 años del colegio, que era un movimiento folclórico. La pasé, no la pasé mal, pero cualquier otro chico la hubiese pasado mal. La maestra Rosita, no sé el tiempo, pero se lo resumo en un minuto. La maestra Rosita dice, bueno, levanten la mano los que quieren bailar el movimiento folclórico El Gato, hay un mes para la fiesta patria, y todos levantaron la mano y yo también, yo, 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 yo. Entonces eligió a 5 chicas y a 5 chicas, y a 5 chicos, 5 niños. Dentro de esos 5 niños, no estaba. Y yo así, así, me salteó, y yo me quise morir. Dije, no, cómo, esto era lo mío, a mí me encanta. Entonces, en la semana venía el profesor de música y se llevaba a los 10, y nosotros nos quedábamos haciendo la tarea mientras los otros iban a hacer lo que yo soñaba. Llegó el día y faltó uno de los muchachos, de los niños, y dijeron, ¿quién se anima? Levanten la mano. Nadie la levantó porque no había previo un ensayo como todo el mes, entonces nadie quería exponerse. Y yo la levanté con más intensidad que la primera vez y me eligieron. Me dieron la ropa de mi compañero, él era más morrudito y yo muy flaquito, entonces la bombacha de gaucho se me caía y los zapatos, la alpargata me quedaba muy larga. Cuando me dicen, bueno, en 5 minutos salen a bailar, te la marcamos como podemos y piloteala. Y ahí, cuando yo traté de bailar, mientras unos iban por un lado, yo me iba para el otro sin querer, yo queriendo hacerlo bien, y en un giro se me pianta la pargata y le llega a la cabeza de la directora, todos se reían. Y en otro giro quedo sin pantalones, con 6 años, el bullying, todo lo que hoy todavía sigue agobiando a los niños, en aquel momento también existía. Y se reían todos de lo que estaban viviendo. Y yo, esa situación de ridículo, en vez de pasarla incómoda en mi mente y en mi corazón, lo disfruté. Me encantó ser ridículo. Me reí yo también de lo que me estaba pasando. Y ahí es donde yo dije, esto es lo que yo amo, respondiendo a tu pregunta. Prometo hacer respuestas más cortas a las preguntas que me han hecho. Ahora, naciste con eso porque siendo tan chico es muy difícil saber reírse uno a mi. Me podría haber quemado, viste, que te quemás con leche, beso una vaca y llorás. Bueno, yo, esa situación de ridículo, a otro le hubiese dicho, no, nunca más en mi vida voy a actuar y me lo va a marcar. A mí no, me encantó ser ridículo. Y hoy decías que sí, obviamente, todos vimos y vimos tu crecimiento en lo que fue Video Match, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu vínculo con Video Match y cómo era Freddy antes de estar en Video Match? Porque ahí fue la explosión de hacer un montón de cosas, de generar un montón de personajes. Pero, ¿cómo era antes? Tenía mi programa de radio, me gustaba el humor, siempre me gustó el humor, y trabajaba en la contra absoluta de Video Match, que era el show de Mario Pergolini. ¿Lo ubican a Mario Pergolini? Sí, sí, claro, también. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, y eran los Beatles y los Rolling Stones. Era el River y Boca, el Peñarol Nacional. Sí, sí. Y Mario tenía como el sello de que eras, si vos trabajabas con Mario, eras rock and roll, eras cool, y si trabajabas para Marcelo, era muy superficialista, todo medio. Y yo decía, no, yo trabajo para Mario, qué sé yo. Terminó el programa de Mario, nos levantaron del programa, una cuestión que es larga, y la productora de Mario me dice, mira, sabemos que a vos te gusta trabajar mucho, yo te voy a conectar con el productor de Marcelo, porque vos estás para más. Y me conectó con el productor de Marcelo, así que de la contra pasé a trabajar con el adversario, y bueno, y ahí me hice amigo de Marcelo de por vida, y me dio oportunidades de acuerdo a, no por amistad, porque en ese momento no lo conocía, sino por buscar cosas innovadoras que sean diferentes al resto de mis compañeros. Y lo tuve que trabajar mucho creativamente para sanamente poder competir y lograr una polposillo. Y acá viene otra, y capaz que me voy a ese niño de escuela que levantaba la mano. Cuando aparecían las producciones, cuando había que hacer, che, tenemos que hacer determinado sketch o determinada imitación, vos levantabas la mano o ya la traías vos. Bueno, el tema de los sketch, yo arranqué haciendo cámaras ocultas. Entonces, a José María lo contrataron antes que a mí, a Listorti. José María Listorti era amigo mío. Y me dice un día, me llamaron del programa, perdón, me llamaron a mí, el programa de Marcelo, y yo dije, no, yo estoy con Mario, andá vos. Me dice, me pidieron cámaras ocultas. Le digo, venía a casa y yo te las escribo. Y le escribí 30 cámaras ocultas a él, porque a mí me encantaba escribir, me gusta escribir. Y lo contrataron y les encantaron. Cuando me contratan a mí, me dicen, vos sos amigo de José María, sí, sí. Te vamos a pedir lo mismo que le pedimos a él. ¿Tenés que traerte 30 ideas de cámaras ocultas? Yo se las había dado hace un mes, todo lo que había escrito para él. Así que, por suerte, entré con una chiquita, entré ahí. Y ahí no paré de trabajar creativamente para poder competir sanamente con el resto de mis compañeros. Inventé figureti, me hizo viajar por el mundo, y me hice imitador sin serlo, porque estaba tan cansado de viajar como figureti, que un día Marcelo dijo, nos quedamos sin imitador. Y ahí, no tenía 6 años para levantar la mano, pero tendría 20 y pico. Y dije, yo imito. Nunca había imitado a nadie. Mirá. Y ahí me... ¿Cuál fue la primera imitación? ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera imitación? Creo que fue, sí, la más significativa de La Rúa, que fue un expresidente nuestro. Y que fue muy significativa también para mi carrera, porque se creó como un Mr. Magú. Era impresionante. Ella tenía identidad propia y me salvó imitar para no viajar más, porque figureti me tenía... Era una sensación adorablemente detestable, porque era lindo viajar, pero era llegar a un lugar y grabar y grabar y pasar momentos difíciles, estar preso en muchas ocasiones, detenido en varias... Y fue un momento donde arriesgaba la vida también, porque en cumbres presidenciales yo sin acreditación saltaba vallas, o aparecía adentro de una caja... ¡Qué locura! ...o salía de un tractor, como me ha pasado en Argentina, para poder entrar a lugares que era imposible. Y otra de las cosas que creo que disfrutamos de los personajes que imitaste era que nunca rompías el personaje. Desde que el personaje estaba en escena, lo que pasara no importaba lo que pasara alrededor, pero siempre... Bueno, eso hay que hacerlo siempre. Claro, pero hay veces que... En el tren de la alegría, cuando uno ve a Barney fumando y se saca la... No queda bien, claro. Pero viste que hay muchos que juegan a eso y también les da resultado. Bueno, en esta obra trae mucho de romper, se llama romper la cuarta pared, digamos, ¿no? Son una... Este estudio tiene cuatro paredes. El teatro tiene tres paredes. Toda la escenografía, pero la cuarta pared sería la que el público... O sea, el público vería una pared invisible. Y en esta obra se juega mucho con el... Se rompe la... Se rompe el personaje y vuelve. Como algo artístico, no como una negligencia actoral. Totalmente. ¿Cómo se llevan? ¿Con el equipo? ¿Con esta experiencia de verano? Bien con todos, menos con Maxi. No, eso... No, eso, pero bueno. ¿Qué días bien? ¿Por qué? Codito. Nosotros los llamamos de este programa. Él venía varias veces a la semana. Estuvo sentado en todos los sillones de este programa. Pero por el corte nos los sacamos de encima. Vamos, vamos, compañero de camarín y de obra. Me pasó algo tan extraordinario. Yo, ay, no sé el tiempo. Perdón, ahí tenemos imágenes de la obra. Mi nena, que tiene 13 años, viaja de Buenos Aires a Mar del Plata a hacer la obra. Y habló con la mamá y le digo, tiene la edad suficiente para viajar. Le explico dónde es la puerta de ingreso, qué le va a pasar. Ya tenía asistencia a bordo, pero esta vez la alargué sin asistencia a bordo. Entonces, me llama, me dice, pa, me acabo de desmayar. Y yo estaba en Mar del Plata esperando que llegue. Y se me vuelve a desmayar de vuelta y escucho la voz de alguien que dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo como padre era el Ian Nison en Taken, ¿viste? ¿Dónde está? Y, hola, atiéndame, por favor. Se reincorpora, la persona le dice, ¿a dónde viajas? Y ella le dice, a Mar del Plata. Y voy a ver a mi papá. Mirá, yo también, dice esa persona, voy a Mar del Plata. Y te puedo llevar. Si querés viajas al lado mío. Miedo está ese momento, ¿no? Mucho. Y escucho todo eso. Y en un momento le dice, ¿quién es tu papá? ¿Qué se dedica? Trabaja, es actor. Y esa persona le dice, ¿y en qué obra trabaja? ¿En Mar del Plata? Sí, en 39 escalones. Yo soy compañero de tu papá, yo soy Maxi de la Cruz. No, no. Maxi de la Cruz vio caer a una niña en un aeropuerto. Y era mi hija. Y dejó con él al lado y lo llevé hasta la casa después. Olvídate. Me dice, boludo, dice, tu hija se desmayó al lado mío. Está conmigo, quedate tranquilo, me mandó. Digo, yo te escuchaba por teléfono. Qué disparate. Y yo te decía, atendeme. Una locura. Pasó hace poco. Qué tremendo. La conexión. Es una gran anécdota. Qué tremendo. Por suerte. No, tremendo. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué obra de bien va a hacer Maxi de la Cruz? Fijate vos, ¿no? Arriba al escenario. Dos obras de bien. Esa y la obra que hace, que la rompe, ganó un premio también. Sí, tremendo. Como revolución o no sé. ¿Y es difícil no tentarse en el escenario? Yo amo la tentada. Pero tengo amigos que tengo que ser solidarios con ellos, con Guillermina. Y que ellos por momentos se tientan, sobre todo con Maxi. Porque le digo, vos, hacé una igual todos los días la escena. Porque él siempre, él las cambia, hacía lo mismo que cuando yo era muy joven. Él cambia las escenas para divertir a la gente y a los propios espectadores que somos sus compañeros. Arriba, somos espectadores de lujo. Claro. Entonces, él cambia ahí también. Ese vicio yo lo tenía, me encanta, pero hay veces que esta obra es tan precisa, hay más de 250 tracks de sonido que el sonidista, si vos no le caes en el pie justo, vos podés improvisar muy poquito. Porque ya se te viene la cortina y el efecto. Claro. Entonces hay que ser muy inglés. ¿Y tu papel cómo es? ¿De qué se trata? Son varios, ¿no? Son varios. Claro, son alrededor de 18, 19 personajes dentro de una obra. Porque la obra es una locura. La obra es una película de Alfred Hitchcock que un loco de la guerra dijo, voy a hacer una sátira. Y se le plantó un productor y le dice, tengo una sátira de 39 escalones. ¿Cuántos actores son? 30, como en la película, porque en una película hay como 30 actores. Sí, sí, sí. El chofer, el conserje, tenés el teatro, pero aquí adentro hay un teatro, una mansión lujosa, un tren, hay un despliegue, una persecución en auto, tenés todo. Y dices, no, tengo cuatro actores, tres cajones y una puerta. Y con eso se hace la película. Así que imagínate los personajes que 4 sobre 30 tenemos que hacer. Y volviendo a tu pregunta de si hay una preparación física, nosotros cuando no estamos en escena, estamos corriendo el inmobiliario. Entonces seríamos como los plomos, digamos, como los músicos tienen sus ayudantes, mientras nuestros compañeros están trabajando. Transpiramos la gota gorda. Sí, sí, sí. No tocamos el camarín. Aparte hay momentos de mucha energía. Yo la vi en otra. Allá en Buenos Aires. En Buenos Aires y cuando vinieron acá a Uruguay también. Ah, mirá. Y realmente es muy físico. Sí, es muy físico. Es de clown sobre todo. Y Maxi trabaja muy bien. A mí me encanta el clown también. Pero Maxi lo hace muy bien, muy gestual. Movimientos anticipados, graciosos. Y los que ponen la gota seria, la cuestión seria, porque en los tres chiflados hay un Mou y hay dos que tienen que romper las estructuras. Ahora es Maxi y yo. Maxi y yo somos como dos plomos que le fuimos a agarcar la obra a un Facundo que quiere declamar y ser un actor serio. Y tiene dos tipos que se la están reventando la obra. Están haciendo un papelón de algo que tendría que haber sido, como a Fred Hitchcock, una película de suspenso. Es tremendo. Bueno, Fred, entonces van a presentar y agregaron funciones. Agregamos funciones. El sábado, atento a Mejor Opinión de Diego, el sábado dos funciones. El viernes agotada. El viernes agotada, viernes 24 de marzo agotada. El sábado agotada la primera, está la segunda. La segunda que va a las 10 y media de la noche. Y el domingo, 22.15. Y el domingo agotado también. La segunda de 22.15. O sea que si hay que pedir, hay que pedir para la 22.15. Para el sábado, segunda función. Para el sábado. La segunda, teatro metro. El teatro metro, que es extraordinario, que tiene más de 900 butacas. Y va a ser una fiesta, porque lo más lindo que nos puede pasar a nosotros los actores es tener un público. Eso es lo único que necesita. El actor no... El actor, el artista que ama su trabajo. Yo te puedo asegurar, vos me podés poner la plata del mundo y todo, pero si a lo largo de mi carrera, con la plata no hago nada, mi carrera no es mi carrera si no tengo quien se ría. Entonces, dame un público. Y hoy Uruguay me lo está dando y lo agradezco porque me lo está regalando con creces. Los amo, les agradezco y gratitud eterna. Freddy, muchísimas gracias por la compañía. Y gracias a Adela Rúa. Un beso. Que nos vamos a la pausa. A la pausa y que siga lo besito. Gracias, Freddy. La venida.